¿Quién quiere que liberen presos? Para dejar claro, el Poder Ejecutivo, o sea, el Presidente no puede liberar a nadie, salvo por un indulto. Que ya tuvimos indulto en este país, que casualmente fue Carlos Menem quien lo dio. Y se lo dio a una banda de asesinos, recordemos. Genocidas. Todos los genocidas. 28 de diciembre de 1990. Con esto que estoy diciendo, no estoy acusando... El Día de los Inocentes lo dio. Exacto. Y lo anunció... La gracia de hacer esa... Y lo anunció Fernando Niembro. Hija putas. Lo anunció Fernando Niembro. Lo que yo digo es esto. Ahí sí, el Poder Ejecutivo podría, y está el caso de Menem, después también el punto final de Alfonsito. Pero la amnistía la dio Carlos Menem. Esto le digo a Zulema. Está tan preocupada por la liberación de presos que el padre liberó él personalmente y con su firma a todos los genocidas. Habían asesinado masivamente. Crímenes de lesa humanidad. Pero está todo bien. Lo que digo, viste, la historia... Todos tenemos un lugar en la historia. Por eso, acá está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!